¿De acuerdo a ese? Vamos a hacer uno de ecuaciones, que sería el otro tipo de ejercicios. Nos vamos a ir a la hoja 0,3, 0,2. Vale. Y vamos a empezar por el ejercicio 5, el apartado B. Sí, están todas. Sí. ¿No? Ahora lo abro, pero sí que tienen que estar. ¿Sí que está o no? No. Ah, vale. Bueno, para lo abriré. Vale, fijaros, tenemos que resolver esas ecuaciones. El apartado B me dice logaritmo en base 8 de 2 por x al cubo más 5 igual a 2. Tenemos que resolver eso. O sea, que lo que tengo que intentar hacer es despejar la x. ¿Vale? Y vais a ir siempre por orden. Cuando me dan una ecuación logarítmica, lo primero que hacemos es quitarnos el logaritmo. Primero, quitarnos el logaritmo. ¿Cómo nos quitamos el logaritmo? Venga. ¿Cómo transformo un logaritmo en potencia? Os he dicho que esa la tenéis que saber. Esa es la que vamos a utilizar todo el rato. ¿Cómo transformáis esa ecuación? ¿Cómo transformáis un logaritmo en una potencia? Es simplemente poner la base del logaritmo elevada a la igualdad, a elevado a x igual a y. ¿Vale? Pues lo vamos a aplicar. Sería 8 elevado a 2 igual a 2x al cubo más 5. ¿Veis? Que hemos aplicado simplemente la definición del logaritmo. ¿Vale? Pasándolo a forma exponencial. Y ya lo tenéis resuelto. Ahí simplemente es despejar la x. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Pues 64 igual a 2x al cubo más 10. Y ya lo único que tenéis que hacer es despejar. 2x al cubo igual a 64 menos 10. 2x al cubo igual a 54. x al cubo. Yo lo estoy haciendo aquí todo a mano. Pero en la calculadora, ¿vale? Lo vais haciendo todo. 54, lo pongo simplemente por ir repasando todos los pasos. 54 partido 2. 27. Y si x al cubo es igual a 27, ¿qué vale x? Pues 3. ¿Verdad? ¿Qué elemento elevado al cubo da 27? 3. Ya está. Acabais de ver lo fácil que es resolver una ecuación logarítmica. Expresada en forma de logaritmo es muy compleja, pero si lo paso a una función exponencial es muy fácil de resolver. ¿De acuerdo? Porque con potencia sí que sabemos trabajar. Una que sea un pelín más compleja. Vamos a hacer la c también. Fijaros que la b ha sido muy fácil. Vamos a ver la c. La c me dice logaritmo en base 2x más 3 de 81 es igual a 2. Podéis pensar que es más compleja porque tiene el 2x más 3 en la base del logaritmo, pero es igual. Lo primero que aplicamos es la definición del logaritmo para quitárnosla. Pues la aplicamos. 2x más 3 elevado al cuadrado sería igual a 81. 2x más 3 elevado al cuadrado es igual a 9 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y así directamente puedo simplemente igualar el 2x más 3 igual a 9. Si se os ocurre eso, bien. ¿Vale? Esto sería una forma de sacarlo. Y ahora ya simplemente 2x más 3 igual a 9. Si no se os ocurre, no pasa nada. Desarrolláis el cuadrado. ¿Vale? Lo vamos a hacer de las dos formas. Esta sería la primera forma, la rápida, y la segunda forma. Aquí lo que haríais es desarrollar el cuadrado. ¿Cuál es el desarrollo de un cuadrado? Pues el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. ¿Os acordáis de eso? Igual a 81. 4x al cuadrado más 9 más 12x igual a 81. ¿De acuerdo? Y de aquí ya resolveríais la ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Vale, estarán fáciles porque solamente teníamos una ecuación en una parte. ¿Y si ahora tenemos más x? O sea, si ahora lo complicamos un poco más. El 6 y con este 6, si me da tiempo hacerlo, hacemos lo otro. ¿Qué ocurre si en vez de tener una única x para despejar, fijaros que en este ejercicio solamente teníamos o la x dentro del logaritmo o la x en la base del logaritmo. ¿Qué ocurre si tengo una ecuación en la que todo tenga logaritmos y tenga x por todos los sitios? ¿De acuerdo? El ejercicio 6. Vamos a ver qué de distinto sería este ejercicio. El apartado c, que es el único que falta por hacer. El resto los tenéis subidos. Tengo 2 logaritmo de x más 1 igual a logaritmo de x más 5 más logaritmo de x menos 2. Vale. ¿Quién me dice o a quién se le ocurre cómo empezaríamos a resolver esta ecuación? Fijaros que tengo logaritmos en todos los sitios. Aquí, fijaros que en la de antes, lo primero que hemos hecho es aplicar la definición de logaritmo y lo hemos convertido en una exponencial. Pero aquí no me sirve eso. Aquí tenemos que hacer antes otra cosa. ¿Qué hay que hacer primero? Juntar todos los logaritmos. ¿De acuerdo? Esto, si yo tengo el logaritmo de x más 5 más el logaritmo de x menos 2, por las propiedades de los logaritmos, ¿eso a qué sería igual? A la multiplicación. Eso sería el logaritmo de x más 5 por x menos 2. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Ahora voy a mirar en el otro lado. Os he dicho que lo quiero todo solo con logaritmo y todo junto. ¿Qué propiedad puedo aplicar aquí para que yo cuando mire vea primero un logaritmo? La de la potencia. Si tengo un 2 aquí delante, es que esto es igual al logaritmo de x más 1 al cuadrado. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Ya tengo logaritmo en un lado y logaritmo en el otro. Si tenemos en los dos lados logaritmo, ya puedo decir directamente que x más 1 al cuadrado tiene que ser igual a x más 5 por x menos 2. ¿Lo veis? Si en los dos lados tengo un logaritmo con la misma base, significa que lo de dentro tiene que ser igual. Es lo mismo que cuando en los ejercicios de potencias tenemos 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2. ¿Qué decimos? Que x vale 2, ¿verdad? Pues esto es lo mismo pero con logaritmo. Tengo la misma base de logaritmo en un lado que en otro, por lo tanto igual a lo que tengo dentro. Y lo único que hacéis es resolver esa ecuación. ¿Vale? Haríais el cuadrado, x al cuadrado más 2x más 1. Aquí haríais la multiplicación, x al cuadrado menos 2x más 5x menos 10. Lo pasaríais todo en un lado y resolveríais. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, el x al cuadrado se me va y me quedaría 2x más 2x menos 5x igual a menos 10 menos 1. Y ya está. Menos x igual a menos 11, x igual a 11. Y, por ejemplo, en este ejercicio, si os saliera este ejercicio, bueno, este y los anteriores, en el examen, no os cuesta nada comprobarlo en la calculadora. ¿Por qué? Porque un logaritmo en base 10 o un logaritmo en base e lo puedo sustituir, o sea, puedo calcular su valor en la calculadora. No me cuesta nada ver qué vale, lo vamos a comprobar, el logaritmo de 11 más 1 y ver si eso coincide con el logaritmo de 11 más 5 más el logaritmo de 11 menos 2. ¿Por qué? Porque así me garantizo que he hecho el ejercicio. Bien. Siempre que podáis comprobar, comprobar. ¿Por qué? Porque comprobar no os cuesta nada. ¿De acuerdo? Entonces, comprobaríamos, estamos con un logaritmo en base e, vamos a ver que vale 2 por el logaritmo neperiano de 12. Y esto simplemente es porque es muy fácil equivocarse, ¿vale? 4,969. Y ahora vamos a calcular esta parte de aquí. Calculamos el logaritmo de 16 más el logaritmo de 9. 4,969. Vale, pues ya está. Estáis tranquilos, el ejercicio lo habéis hecho bien. ¿Vale? Entonces siempre comprobarlo. Efectivamente, ya estaría bien. Vale. Vale. Gracias.